Este episodio de Cuéntame la Vaina es presentado por... Creamos oportunidades inmobiliarias. Miami es tu inversión. Seguros Qualitas. Apóyate en mí. Ron Diplomático. El corazón del Ron. Juan Auto Parts. El repuesto que buscas. Lid Hotel Venezuela. Tus hoteles en Venezuela. Viajando a losroques.com. Más de 20 años viajando a losroques Canaima y Margarita. 9 grados Premium Mixers. Volvimos para quedarnos. Chan Gan Auto. Déjate llevar. Déjate sorprender. Como cuando era chiquito. Y cuando era chiquito que no se escondía. Pa' decir las reseñas. Pa' decir. Coño, 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 coño. Coño, coño, coño. Coño, coño, coño. Coño, coño, coño. Hoy nuestra fabulosa invitada es Ana Sosa Pietri. Mejor conocida como Carlota Sosa. Quien es nacida en España. Nacionalizada venezolana. Y casada desde 1995. Con el queridísimo actor venezolano Rafael Romero. En su excelente carrera como actriz. Carlota se ha caracterizado por hacer bastantes villanas. Enseñándonos que cuando una villana está bien interpretada. Uno le termina agarrando mucho cariño. Además, Carlota es de las pocas actrices que ha estado en tres de las telenovelas venezolanas más exitosas de todos los tiempos. Como por estas calles, cosita rica y ciudad bendita. Y como Carlota vivió su infancia entre Madrid y Estados Unidos. Hoy no le diremos Carlota, cuéntame la vaina. Sino Carlota, cuéntanos el codilleo. ¿Sabes que la gente que viene al programa siempre dice? Pero es que yo no sé ninguna anécdota. Claro que sabes. En el momento no se te ocurre. Yo sé demasiadas. Pero alguna no la puedo contar. No, no. Tú cuéntale a quien lo quiera. Bueno, hay mucha gente que dice. Esta no la voy a contar. Es decir, mejor dicho. No voy a nombrar a personas, pero sí la voy a contar. Personas anécdotas que no pueden pasar por alto. Yo, hay una de una persona, pero esa sí no la puedo contar. La de Nelly Pujol. Pero es probablemente una de las mejores anécdotas que he oído aquí. Y no me ha animado, por favor. No, no, no. Nelly es realmente una tipa muy, muy graciosa. Ella es extraordinaria. Sí, 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 sí. Ella me imitó a mí, creo que en la final de... ¿En qué novela? Ah, cuando yo hice... Después de que yo hice la... Que decía Inbés. Ah, sí. Inbés. A ti te suenan sabrosos los insultos de la gente. Sí, me suenan bien. Me suenan bien. Entonces, ¿sabes que entre nosotros teníamos también el grupo que insultaba sabroso? Virgilio Galindo y el gato. Ay, Virgilio. Virgilio Galindo y el gato Soto. O sea, que las mujeres normalmente dicen... Ay, bueno, yo cuando yo hice la obra de teatro de Stahai, este, casi... Era una monja grosera, que decía muchas groserías. Y yo me acuerdo que Mimi era la productora, Luis Fernández se dirigía, y Mimi decía, es que yo no podría nunca ser ese personaje, porque nadie puede decir, mamá, con esa contundencia con la que tú lo dices. Es que de verdad, digamos, hay hoy en día una polémica con los nuevos comediantes que basan su show en la irreverencia, en la grosería, casi exclusivamente, porque digamos, la grosería puede formar parte de un personaje... Exacto, pero no puede ser exclusivo. Pero no puede ser exclusivo. En estos días había uno que no lo voy a mencionar. Así, ya empezamos. Empezamos con la... Pero yo empiezo a oírlo, y yo digo, qué cosa tan desagradable. Precisamente, lo primero que le comenté a Rafa, le dije, yo me muero de la risa con Emilio, y Emilio va y mete una grosería donde hace falta. No es que la grosería es el tema, la manera de expresarse. Entonces, este tipo empezó a decir, ¿sabes? Para ser irreverente, y de repente empieza a hacer un sketch de cómo él tiene ganas de matar a una vieja. Y entonces él va y dice, bueno, ok, perfecto. Entonces yo quiero matar a una vieja de 95 años, entonces voy y le meto 40 apuñaladas, y después agarro y le pateo la... No voy a decir el nombre, pero te imaginas, ¿no? Q-K-A, así. ¡Fa! Y se la apeló y le dio. Entonces yo agarré y dije... Y eso es una belleza, eso es... Me van a perdonar, pero ese no es el humor que a mí me parece. Es que no se dan cuenta de que solamente el grupo de fans, que son niños de 15 a 18 años, les da mucha risa eso, porque es una risa nerviosa. Viste, digo cosas que no se pueden decir. Eso a mí me da mucha risa, porque... Como cuando uno era chiquito. Y cuando uno era chiquito, que no se escondía... Para decir las reseñas. Para decir, coño, 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 coño. Con el culo, con el culo, con el culo, con el culo. Eso es decir, todo el mundo lo tiene. Pues el cerebro humano no evoluciona en 30, 40, 50 años, evoluciona en 20 mil años o 50 millones de años. Entonces yo dividí la grosería y debido a aquella época que había un comediante que era conocido por ser grosero, que hoy quedó como niño de pecho, por cierto, yo empecé a analizar la grosería y me di cuenta de que hay groserías como interjección, hay groserías como insulto, hay groserías como protección, hay diferentes tipos de grosería. Y todas esas palabras existieron como sustantivo o nombre de algo. Y en general era nombre de piezas de barco. ¿En serio? Esa fue la investigación. Y entonces, ajá, coño, nadie sabe qué es coño. Y todo el mundo dice coño. Todo el mundo dice. Y todo el mundo dice coño como muletilla, como apoyo, como transición, como puente hacia otras frases. Sí, bueno, tiene mucho que ver. ¡Ay, coño! Sí, como interjección de dolor, de susto, de agrado. Es una de las palabras más versátiles del vocabulario castellano dependiendo de su entonación. Exactamente. Tú puedes decir, es más, el poder terapéutico de la palabra. Ciertamente, porque te descarga. Si tú te quemas con una plancha y dices... ¿Qué vas a decir? ¡Ay, Dios! Recorcho, Lío. No. Se te encona. Se te encona. Sí, seguro. Se te infecta y te puede cortar. Se te pega, agarraga. A mí me gusta, a mí me gusta, ¿sabes qué? A mí me gustan los maracuchos porque ellos tienen una manera de hablar. A mí nada más oírlo. O sea, ellos están hablando normal y ya a mí me da mucha risa. En estos días alguien me puso en Twitter es que esto es una trimardición. Una trimardición. Una trimardición. Eso tan expresivo como eso no existe. Sí. Una trimardición. Es como exagerado. Se compara solo con los argentinos. El hijo de las mil. Exacto. Los maracuchos. Bueno, pero te voy a decir entonces rápidamente las partes del velero, de la coleta, del bergantín, de los veleros antiguos de madera. Tenían coño, que era la base del palo mayor. ¿Ah, sí? Se llamaba coño. El palo mayor tenía unos traveseños que se llamaban vergas. Vergas. Y el cubilete se llamaba carajo. Ah. Y los pendejos eran las cuerdas como último, de última ayuda para el que se caía al agua. Porque el verero nunca daba la vuelta. Pero mira tú con razón. Y mucho menos en plena navegación. Entonces los pendejos eran los cabos que guindaban para que la gente que se caía se pudiera agarrar y salvarse. Y no se salvaban, porque si eran pendejos no se iban a salvar. ¿Por qué? Porque era un castigo. Ahí le dieron. O sea, los castigos con el barco eran, o sea, te voy a dejar guindando como un pendejo. Te voy a dejar como un pendejo guindando el barco o te voy a mandar al carajo. ¡Qué maravilla! Es llevarlo al sitio donde el barco más se mueve. Y ahí se va para el carajo. Entonces todavía, todavía tú hoy en día quieres mandar a la gente al carajo sin saber dónde coño queda el carajo. Ahora sabes dónde queda el carajo. Eso está buenísimo. Entonces yo le decía a la gente, a la gente mojigata, yo le decía, ¿y cómo entonces la gente decente que navegaba en el 1600 españoles nombraban eso? Oh, la pieza de madera transversal. Porque yo no voy a hacer esa mala palabra. No, esa no es la palabra. Normal. Antes no había problema en decir verdad. Claro. Ahora en México es una cosa espantosa, una cosa terrible. En Maracaibo es la palabra más versátil. Es más versátil que el coño. Y más que verga. Verga. Verga es más versátil que el coño. En Zulia. En Zulia verga es verga todo. Sí, verga y verga es. Verga todo. No, pero mire, tú eres un vergatario. Tú eres un vergatario. Bueno, vamos a brindar por la verga. No, lo que pasa es que ahora también es que yo no entiendo. O sea, todo tiene que tener matices, ¿verdad? Es decir, todo tiene que tener su equilibrio. No puede ser que ahora, como todo tiene que ser políticamente correcto, tú no puedes decir nada porque siempre hay un grupo de gente que se va a sentir ofendida. Entonces, si hablas de coño, no, porque entonces la feminista se ofende porque eso es una forma de menospreciar el sexo femenino. Bueno, si dices, bueno, X, lo que digas, todo es una, siempre va a ofender a alguien. Esto no puede ser. Hay que adaptarse a los tiempos. Yo estoy inventando mi propia minoría. Hombre normal. Hombre normal. Claro. Eso ya, eso es una minoría. Hoy en día nosotros tenemos que luchar por nuestros derechos. Yo estoy ahorita mujer, mayor. Yo soy un hombre con un hombre por dentro. Exacto. Yo soy mujer, mayor y normal también. Normal, una mujer normal. Normal. Mira, yo he visto, yo he visto cosas insólitas. Este, gente que se cree perro, otro que decide que, bueno, yo no, yo no tengo nada en contra de eso. Espero que ningún hijo mío quiera decir, que decidí que quiere, se siente perro, pero, pero bueno, no tengo nada en contra de eso. Pero, ¿cómo vas a, por qué vas a cambiar el lenguaje? O sea, tú eres, eres, si eres perro, eres eso, eres perro. Y si eres una cosa que no se sabe, si es él o ella, eres, de acuerdo a cómo naciste, él o ella, el lenguaje no lo vas a cambiar. ¿Por qué lo tienes que cambiar? ¿Por qué tú me vas a decir ahora que yo tengo que decirte a ti, Emilie? ¿Yo tengo que decirte a Emilie? Bueno, si eres vascos, sí. Mira, Emilie. ¿Cómo estás, Emilie? Ay, la gente se pone muy brava. Se pone bravo todo el mundo. Porque eso es que es inclusivo. Eso no es inclusivo, eso es ridículo. Inclusivo es que tú aceptes perfectamente que la gente, bueno, mira, se exprese como le dé la gana y haga lo que le dé la gana. ¿Pero por qué me lo tienen que imponer? ¿Por qué me lo vas a obligar? ¿Por qué me vas a obligar? Y hasta amenaza. No, full amenaza. Es lo que te digo, yo ahorita uno tiene que pasar agachado. Sí. Si no eres Emilie, pasa agachado. Sí, que me quedo de... Tienen privilegio, yo quiero tener privilegio. Ah, y el otro grupo minoritario, el de los feos. En Venezuela, un grupo minoritario. También, que se pone bravo. Y represento a los feos venezolanos. Nosotros hemos sido muy, muy, muy... Muy vilipendiados, sobre todo en la televisión. Nunca me dieron una protagonización de una telenovela. Pero los feos, mira, pero los feos, ellos compensan. Ah, no, claro. Porque los feos, labia, labia. Claro, labia. Y si eres feo, con real, pasas a ser bonito. No importa si tienes barriga o eres chichón de piso. Bueno, vale, mira, alguien que viva del humor, alguien que trabaje con el sentimiento y el ánimo de la gente, no puede ser acusado de odio. Precisamente esa es la motivación de la vida de uno. Claro. Del actor, del comediante, del cantante, del músico. Nadie puede ser obligado, digamos, a hacer algo que no quiere ser. Y nosotros somos, digamos, autores de nuestro propio destino. No somos, este, decidimos lo que queríamos hacer desde el principio. Nos fuimos obligados. Y, oye, nos gustó hacer feliz a la gente. Sí. Nos gustó entretener a la gente. Sí. Y eso no puede ser visto jamás como un delito y jamás como algo que incite al odio. Yo creo que todas las cosas que uno hace son tendientes a hacer reír a todos. Claro. Y los que no tienen capacidad, digo yo, de reírte, porque una de las premisas fundamentales para que alguien tenga gracia es que tenga la capacidad de reírse de sí mismo, ¿verdad? Entonces, el problema es que yo creo que hoy en día la gente se toma demasiado en serio a sí mismo. O sea, ¿por qué? O sea, Einstein no se tomaba en serio nada. Un coño se tomaba en serio. Él, ¿sabes? Hizo lo que hizo y era un señor que andaba todo el día pensando y tenía, bueno, tenía muchos problemas, muchas cosas, debilidades humanas, etcétera. Pero el problema ahorita es eso, que se toman tan en serio, que entonces no tienen la capacidad de reírse de sí mismo, que es una de las cosas más terapéuticas que pueda haber, que uno diga, mira, la verdad es que yo, concha de Dios, si soy pendeja de verdad, soy huevona. O sea, esas cosas, eso, eso es terapéutico. Como los negros, que cuando arrancan el espectáculo de humor, empiezan a decir, bueno, hay que defender, porque nuestra raza, y de inmediato echan un chiste racista. Sí, de sobre ellos. Desarman a todo el mundo. Sobre ellos mismos. Y los mismos defensores de los derechos de los negros se quedan así como. Bueno, y este, y este, o sea, si este se ríe del mismo, ¿qué hacemos nosotros? Estamos pintados en la pared. Mira, una de mis mejores amigas, que es la negra Gleisi Barra, toda la vida nos hemos reído de eso. Le digo, bueno, negra, entonces, ¿cómo te tengo que decir yo ahora? Mi querida afroamericana, porque negra, no me sale. Ella es afro británica. Ahora es afro británica, sí, ahora es afro británica. Me la quiste la nueva nacionalidad. Sí, es verdad, sí, me la quedó afro británica. Entonces yo digo, Dios mío, o sea, toda la vida, nosotros nos morimos de la risa con eso, ya que ya no sé cómo llamarte que no, pero tú no te vas a ofender de Gleisi, ¿verdad? Pues tú eres, vas a ser vinegra, para toda la vida era la negra. No, si tú le dices Gleisi, le dices, ¿estás bravo conmigo? Sí, bueno, me dices, negra. Por Gleisi Barra. Por Gleisi. Una maravillosa persona. Saludos allá a la gente de Kent, que nos está en sintonía. En Kent, sí. Kent, qué bello es Kent, debe ser. Es bello. Así tú conoces, yo no. Nosotros conocimos, pero muy, muy, muy a grosso modo. Pasamos porque es muy bonito. Es muy bonito, sí. Bueno, el burlarse de sí mismo, sobre todo la gente que visiblemente pertenece a ese gremio. No te puedes exceder tampoco. En una oportunidad estaba el gordo Napoleón haciendo un show del doctor Kilo. Y él tenía una rutina de la comida, de qué sé yo, que un día, entonces hasta que terminaba en una parte, la gente se reía, se seguía riendo, se seguía riendo. Y una parte, no, me llevaron al hospital y me descubrieron que tenía una arteria tapada con una salchicha que me quedaba atravesada aquí. Y entonces la gente se reía. Pero alguien dijo, ay, no, que no se burle tanto del doctor Kilo. Entonces le dije, ajá, es el momento de parar. Ok, ya. No, 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 no hacemos más porque la gente se preocupa. Porque la gente sabe que estás hablando de ti, no de todos los gordos. Estás hablando de ti, de lo que te pasó a ti como gordo. Pero tiene que dar una pausa. Es muy bueno su show. Sí. Por el gordo Napoleón. Por el gordo Napoleón. Allá en su Colombia natal. No, mentira, él es de aquí. Pero está viviendo allá. Bueno, una de las cosas que más hemos conversado con los compañeros que yo he invitado aquí es la televisión. O sea, las anécdotas de televisión, de las grabaciones, de lo que se hacía entre escena y escena, entre sketch y sketch, de las reuniones cuando eran que, por ejemplo, las cuñas navideñas o los especiales, cuando Poppy dirigía. Oh, my God. O sea, todo el mundo tiene algo que ver en un evento que dirigió Poppy. Todo el mundo tiene una anécdota. Yo tengo una anécdota, pero no fue con un evento que dirigió Poppy. Yo estaba. Me acuerdo, estaba haciendo una novela acabada. Yo entraba en Radio Caracas. Yo venía del Canal 8 de un éxito para el Canal 8 muy significativo, que fue la dueña. Sí, la gente no sabe. El Canal 8 no siempre fue la... No, no, en una época el Canal 8 era de verdad, verdad, un canal para todo el mundo. Y ahí se hicieron cosas preciosas. Bueno, ahí hicimos la dueña. Entonces yo de la dueña, precisamente como ya el canal estaba básicamente todo el mundo, salió Daniel y mamá, y a mí me llamaron de Radio Caracas para ser la dama de Rosa. Bueno, estábamos haciendo la dama de Rosa y esas típicas, esas grabaciones, eso ya no ocurre, pero esas grabaciones que uno empezaba a las 8 de la mañana, te daban hora de comida, tenías que regresar, salías a las 4 o 5 de la mañana del canal, o sea, un maratón. Bueno, y en una de esas, yo me salgo en hora de comida, o sea, no me cambié el vestuario porque dije, bueno, no tengo muy poquito tiempo y bueno, ya tengo que regresar a grabar. Además era una de esas grabaciones de fiesta que son horribles. Entonces, bueno, y entro, entonces va entrando todo el mundo. Me acuerdo que justo detrás de Amalia Pérez Díaz que entra, pacata, me ponen la cosa esa, se murió ya la barrera. ¿Usted para dónde va? Bueno, voy a grabar. ¿Usted cree que con este disfraz yo voy para alguna otra parte? Mire, no se ponga grosera, no estoy diciendo grosera, le estoy diciendo la verdad, ¿para dónde cree usted que yo voy? ¿Usted cree que yo quiero a esta hora entrar aquí a grabar? No, no, si usted no me deja entrar, yo feliz, yo feliz, pero usted va y le dice a los productores que yo me fui, porque usted no me dejó entrar. O sea, es que el señor Dioni López tiene orden estricta de que no dejen pasar a nadie, mucho menos a alguien disfrazado y tal. Y le dije, me parece buenísimo, me parece buenísimo. Usted mañana, porque yo voy a, me hace el favor, va para el estudio tal, creo que era el estudio uno, el grandote, se va para el estudio uno y usted le dice a todo el productor, a todo el mundo, al coordinador, que la señora Carota Sosa no pudo entrar porque no la dejaron porque estaba disfrazada y no pudo entrar al canal. Entonces, y que bueno, nada más que por eso que me tienen que sacar de la escena. Bueno, y me fui para mi casa. Y al día siguiente me llaman de la oficina de Dioni López. Pero además con un vocabulario, yo nunca había oído eso. Este, usted, mire, señora Sosa, usted, este, dice que aquí la tildaron de disfraz. Le dije, bueno, no me tildaron de disfraz, me llamaron disfraz. Bueno, está bien, pues me tildaron de disfraz. Aquí nadie la tilda a usted de nadie porque nosotros aquí no tildamos a nadie, no se tilda. Aquí la gente, oye, le gustó, le gustó la palabrita. Sí, debe ser que buscó en el dicho idioma. Y le dije, bueno, mire, este, no, 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 yo aquí no tildo, ni lo tilde a usted, espero que no me tilde a mí tampoco, pero el asunto fue que esto fue lo que sucedió. Ahora, usted va, y de otras órdenes, para que no sepa, que tomen una foto o algo, yo no tengo la culpa del disfraz. Ese es el vestuario. Y si quiere, puede ir a averiguar para que no me tilde de mentirosa y para que usted no sea tildado de estar levantando falsos testimonios, vaya y averigüe. Vaya y averigüe quién fue que me tildó. Mira, qué riso, o sea, yo me quedé con lo de tildar y tildar. Entonces, cada vez que veía a Pop y yo decía, quiero ir a tildar hoy. A veces somos muy tradicionales y por esa razón perdemos oportunidades de conocer algo bueno o nuevo. Es preferible abrir los ojos y dejarse sorprender. La gente de Chang'an Auto me propuso probar sus modelos que hoy están en Venezuela y agarré carretera con todo. Con el Altsvin, un sedán compacto con un nivel de equipamiento genial, cómodo y espacioso, además de un acabado que no lo creerías. La Kaizen, la que ya estamos acostumbrados a ver en las calles y carreteras trabajando duro. Y por cierto, a la que le sentí un motor extraordinario, potente y rápido. Y por supuesto el CS15 con un diseño espectacular y una elegancia que hace de él una alternativa a cualquier segmento de lujo, digamos, a un costo razonable. La verdad es que me sorprendí. No conocía esta marca ni su calidad, pero ahora sé que existen. Changán Auto. Déjate sorprender. Bueno, a mí me recordaste una vez en un club de estos club que hay en toda Venezuela regado, que es una cosa insólita. En eso se diferencia Venezuela del mundo, no existe en el mundo un país que en todas sus capitales tenga clubes de otros países. Ah, sí, sí, el portugués, el barco, el gallego, el club chinos, árabes, todos los árabes, todos los chinos, todos los cubanos aquí, de un club de esos en Barquisimeto, no me dejó pasar el portero. Y entonces, pero mire, pero es que yo voy a trabajar. Aquí lo que tenemos hoy ahorita es un evento de un cómico. No, si usted no tiene entrada, es que yo voy a trabajar, pero si usted no tiene detrás, no se puede pasar. No se puede pasar, bueno, me voy y me fui. Y el cómico era tú. Y se fue llamando, mira, pero qué peco, es que a mí no me van a pasar. ¿Cómo que no te van a pasar? No me van a pasar, yo no me debo pasar. Se pone en cómico. Y cuando regresé, el portero ya no estaba por el filtro de botar. Y bueno, no era para tanto, pero si no me... Bueno, pero es que se pone... Le rompo la barrera y paso. Bueno, fue lo que me pasó a mí. Dije, yo me voy. Además, yo feliz, imagínate tú, la día y la noche disfrazada y yendo a grabar una fiesta que iba a tardar hasta la círcula, me dije, no, me voy para mi casa. Yo a veces me acostaba, ya llegaba un momento donde tú sabías que no ibas a grabar. Ay, tú sabías, yo no voy a grabar. Y decían, no, no, tranquilo, que yo ya te vamos a grabar, tranquilo. No, no, yo espero. Y me acostaba a dormir. Yo una vez me acuerdo, no, cuando yo renuncié a Radio Caracas, que renuncié. Bueno, a mí me dio como una especie de mal, por cierto, grabando con, con, con la afro británica, afro británica, Gladys Bar. Estaba yo haciendo una novela, yo ya, a mí me habían dado el sobre amarillo que le dieron a todo el mundo a Radio Caracas y ya yo había estado por fuera, pero me volvieron a llamar para una novela. Y yo me acuerdo, bueno, esa novela fue muy caótica en el sentido de que, de verdad que las grabaciones eran demasiado intensas y todos los días grabamos hasta las 3 de la mañana y tal. Pero una de las grabaciones, ¿tú estabas conmigo? Tú estabas conmigo. Rafael Romero. El señor Rafael Romero que está por ahí. Lo vamos a tener en otro programa. Entonces, este, yo me acuerdo que yo, eran las 3 de la mañana y deciden, el director, porque el escritor había escrito una escena que era, este, mágica. Caía lluvia dentro de la casa donde yo vivía, ¿no? Ok. Y no era por gotera. Versia, a las 3 de la mañana empieza ese aguacero dentro del estudio, por supuesto, todo, o sea, de verdad, de verdad, empezaron una, o sea, fue un chaparrón, se quemó, se cayeron los breakers, o sea, un desastre. Entonces, pásale inundación, yo, emparamada, emparamada, de pies a cabeza a las 3 de la mañana y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué maltrato es este? O sea, yo no soy una esclava, ni soy, la esclavitud se abolió hace miles de años, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? y me entró como una especie de locura y me fui para el, para el, arriba, subí para, no, donde está la cabina del director. ¡Me voy! ¿Oíste? ¿Oíste? Mira, así como hizo Rafael Briseño hace un bojote de años y a mí me contaron ese cuento y yo lo voy a hacer igualito, que agarró y se quitó los zapatos y los tiró para adentro y dijo, no quiero saber más nada de este canal. Bueno, así igualito, me voy, me voy, renuncio, no quiero saber más nada. Y chorreando agua. Chorreando, empapada, que yo dije, además, me va, bueno, de hecho, me dio una bronquita y después, entonces, yo dije, no, no, así no se puede, así, o sea, tiene que haber ciertos parámetros. Me fui, todo el mundo, el director, todo el mundo me dijo, está loca, está loca. Bueno, sí, es verdad que yo me volví un poco loca, pero es que no era posible. Y pero es que no miden, no miden eso y siempre hubo un poquito, yo lamento decirlo, pero fue un poquito de irresponsabilidad a la hora de los efectos, a la hora de los, o sea, siempre había una persona que echaba el agua, otro que prendía el fósforo, otro que ponía el arma, pero el que estaba ahí recibiendo todo eso era el actor. Sí, y cóchale. los accidentes no ocurrían con el camarógrafo, con el director, o como dice, con el actor, era con el actor. Entonces, pareciera que nadie lo veía, no había un tipo, no, mira, este tipo profesional graduado en la universidad de los efectos, no, 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 había un pana. Pero tú sabes lo que te decían a uno, cada vez que uno protestaba, este, oye, el actor, tú no eres actriz del método, pero yo no soy actriz del método estúpido, o sea, no, del método esclavo no soy, sí, es otro método, no es esto, que tú tienes que soportar todo a cuenta de que la veracidad y la verdad y la torta, bueno, no sean tan. mira, las cosas así medio, medio locas que llegaron a pasar allá, un día en la puerta del canal, como había esa hilera de gente, sí, digamos, vamos a decir gente con propuestas insólitas, sí, que pudiesen ser exitosas en determinado momento, sí, 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 yo te tengo otro puesto de eso, sí, entonces se encontraba allí el ninja americano, el ninja americano, era un tipo con un kirmono que tenía la bandera norteamericana y qué sé yo, y él venía con unas cartas, unas cosas, unos trofeos que se había ganado en no sé qué estado norteamericano, y lo vio un productor y que no, no, yo tengo unos actos, unos show y qué sé yo, en cualquier cosa, yo lo puedo hacer aquí, pero qué actos, bueno, por ejemplo, yo te pongo una patilla en la barriga y te pico la patilla sin tocarte la barriga, oye, eso sería chévere, hay un programa nuevo que se llama Gaby Man con Emilio Lovera y te podemos meter ahí, es chévere, y cuando yo llego veo el libreto, gracias a Dios que no era yo el que lo iban a picar, sino al ayudante que era Manolo Malpica, ay Dios mío, pobrecito, en el piso le pusieron la patilla y vino el ninja, y picó la patilla en dos y Malpica hizo así y se volteó hacia el otro lado y quedó, quedó, bueno, la hematoma que le hizo en la barriga era una cosa tan espantosa, de aquí a aquí, como una culebra roja. pero esa cosa, y nosotros no teníamos seguro para eso, a nosotros no teníamos seguro contra accidentes, esa cosa que tienen en Hollywood, eso no, no, nosotros no, a ti te pica una culebra, a ti te pica una culebra, a ver cómo resuelve. Sí, sí, pero son accidentes que ocurren. sí, exacto. Una vez, este, teníamos un personaje que eran tres campesinos, que, que se decían, bueno, nosotros somos muy humildes, nosotros, pobrecitos, nosotros somos del campo, y veníamos a pedir un crédito aquí a Leán para que nos ayuden, pues, y le traíamos un regalito del campo, pues, y le traían una culebra, una iguana, siempre un animal distinto, y había un proveedor de animales, que tenía animales en una, en el junquito, entonces, pero no era un entrenador de animales, era una iguana y la tenía amarrada, era una iguana y traían la iguana y la van a amarrar, y le daban latigazos, me muero, me muero, me muero, y entonces, uno, el actor tenía que resolver el problema con la iguana, pero nosotros gozamos con ese personaje porque llevamos culebras, a cule, todo era animalitos criados, gracias a Dios que yo nunca estuve por ahí cerca, porque tú sabes que yo, la fobia que yo tengo, bueno, las culebras, por supuesto, pero lo de las iguanas es algo que, ay, no las puedo ni nombrar, me da como un escalofrío, alergias, piquiñas, no, fobia, una fobia, yo no sé, bueno, me tiraría una iguana cotacha, eso fue, eso fue, no sé, pero las iguanas son más, son tranquilas, las culebras también, lo que pasa es que, claro, un cuento de, de, de cosas feas, sin culebra, sin araña, sin murciélago, sentido, pues tiene que meterle, todos los animales satanizados, pero a un suciente, hasta los sapos, me parecen horribles, pero los sapos no son bonitos, ay, no son horrorosos, Emilio, además, cuando a una persona es fea, le dicen que eres sapo, Emilio, son horribles, pero son útiles, fíjate, yo una vez, vi un documental, en el canal 5, por cierto, de un, un pueblito, en Inglaterra, donde se empezaron, a enfermar los niños, y les dio una enfermedad, una cosa, una piquiña, una ranga, como una epidemia, que se yo, y alguien dijo, picada de murciélago, ay, son los murciélagos, hay que matar a todos los murciélagos, han empezado a pagar, para que mataran a los murciélagos, y mataron a todos los murciélagos, bueno, no hubo cosecha, ni ese año, ni al otro año, ni al tercer año, no hubo cosecha, en el pueblo que vivían, la mardición, una trimardición, no, no era la mardición, era que empezaron a estudiar, oye, ¿por qué? ya no hay cosechas, ya no hay nada, bueno, el murciélago, no era hematófago, ni mucho menos, no era nada, es lo que decían, era insectívoro, y entonces decía, un solo murciélago, se puede comer, tres mil insectos, en una noche, uno solo, claro, mosquitos, son súper voraces, y entonces se comían, toda la plaga, que se comía la cosecha, bueno, pasaron los años, y ahora empezaron a importar murciélagos, todas las casas, todas las casas, pusieron casitas de murciélagos, para que el murciélago viviera, en China debe haber bastante, ojalá que no, todos los carteles, de la, ¿cómo se llama?, de la geladería, de la frutería, todos eran con forma de murciélago, y la veía como el pueblo de Batman, y entonces vivían felices, con sus murciélagos, fíjate tú, bueno, nosotros tenemos murciélagos, en la casa adentra, los murciélagos, yo no los he visto, gracias a Dios, pero en la noche, porque ellos dejan, unas secuelas, sobre los muebles, que son como unas, cagaruticas así, pero mínimas, pero está, 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 todo, 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 como sembrado, y yo le digo a Rafa, pero que es esto, que es, Rafa me dice que son los murciélagos, yo no los he visto, pero Venezuela era exportador de guano, guano es, pupú de murciélago, pero en grandes cantidades, dicen que es un abono hiperpoderoso, era exportador de guano, pero te vamos a tener que ponerle una cosita a los murciélagos, para que, a su cosa y a ver si, y bueno, y tú sabes, yo el otro día vi, vas a poner lo útil, que no nos hagan pandemia, ni nada de eso, un murciélago de mascota, mascota, eso es raro, un murciélago de mascota, tiene que ver lo cariñoso que era, eso es muy raro, sí, sí, una cosa, ¿dónde viste tú eso? en televisión, pero bueno, estamos en pandemia, ¿qué haces si no ves televisión? yo vi un documental de eso, eso es para reivindicar a los murciélagos, ese es más Héctor, y entonces Héctor, y el murciélaguito, no, yo había visto esta culebra, son muy locos, no, culebra sí, ay Dios mío, que espanto, pero bueno, uno no se puede remitir a las mascotas normales, normales, perros, gatos, eso no es normal, pueden tener conejitos de repente, o sea, el que tiene conejitos, tiene mucho conejitico, pero eso es el problema, sí, ellos se reproducen demasiado, sí, pero perro y gatos, eso es normal, loro, sí, loro, 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 loro son cariños, que como dice Tania, que todas las vidas tienen que tener un loro, para que le recuerde algunas cosas que ya se le ha olvidado, Tania sí es cómica, Tania estaba diciendo algo que a mí me parece cierto, cuando tú quieres acabar con una especie en el mundo, riega entre los chinos, que es afrodisíaco, y ya está listo, y acabaste con esa especie, o sea, no te gustan las iguanas, manda un comunicado a Tania y dice, mira, las iguanas son buenas porque hacen crecer el miembro viril, y además te dan una potencia, y no se acaban las iguanas en la tierra, en la paz de la tierra, no queda una, pasé sus pastillas, y venden caramelo de iguana, jarabe de iguana, estofado de iguana, todo, la vas a ver en todo eso, Tania, por cierto, que fue la primera persona que yo, cuando yo entré en el Canal 8, que me llevó a Ibrahim Guerra, para hacer una miniserie, yo en ese momento lo único que hacía, imagínate tú, además es una intensidad, porque yo hacía teatro con Rodolfo Santana, entonces hacía teatro en las cárceles, y teatro en los barrios, etcétera, entonces, yo estaba como muy, era como muy comprometida, en ese tiempo, y me llaman para la televisión, y yo, es la televisión, imagínate tan ridícula, tan cifrina y necia, la televisión, pero bueno, total que me voy para la televisión, y Tania es la primera persona, que yo conozco en el Canal 8, y vamos a hacer una novela, no, yo había hecho primero una serie, que se llamaba 1810, que no me había tocado trabajar con Tania, pero ella me dijo, mira, tú y yo vamos a trabajar pronto seguramente juntas, y yo te voy a decir algo que tú necesitas saber, y yo, bueno, ¿qué será? Total que bueno, yo termino esa miniserie, donde no sé ni dónde estaba parada yo, porque no tenían la menor idea, me ponían el apuntador, y yo no había trabajado nunca con eso, y una gente diciéndome una cosa aquí, y yo, ah, bueno, un desastre, total que bueno, y me contraté para hacer una novela que se llamaba Cenicienta, que Tania era la hermanastra, y nosotros éramos las dos hermanas malas, de la pobre Luperaza, a la que les decíamos, bueno, unos horrores horribles, les jalábamos una manga, y todavía tenía unos muñecos, que hablaba con los muñecos, y Tania le quitaba los muñecos, y los metía en una moleta, ridícula, te voy a botar los muñecos, bueno, Tania y yo éramos las malas, y un día Tania me dice, mira, yo te voy a decir algo, desde el fondo de mi corazón, opérate esa nariz, mi amor, porque tú no vas a dejar de ser bruja, tú vas a ser bruja para siempre, sabes que la televisión aquí, que no te pueden hacer close-up, pues sale esa narizota, y yo, bueno Tania, y como, opérate, opérate, total que bueno, pasa el tiempo, no, yo me quité, bueno, yo me quité, si es verdad que yo tenía como un caballete, eso fue todo lo que yo me operé, me la hice porque mi nariz sigue siendo grandota, pero todo eso fue el que Tania, ¿tú te acuerdas de ese consejo que me diste? y gasté unos realitos, sigo siendo bruja, entonces Tania dice, ah bueno, yo tampoco adivino todo el futuro, perfecto, yo soy bruja, pero no va a ser algo, tampoco así, yo te dije algo que yo pensaba que podía pasar, iba a ser peor, iba a ser peor, bueno, a Tania tiene el récord en Venezuela, de que un espontáneo le hizo el amor sobre el escenario, ah no, claro, el perro, eso fue en el día que me quiera, ese cuento es demasiado genial, sí, sí, yo creo que es un caso insólito, sí, ella lo contó, la tuvieron que salvar, sí, porque el perro está, y entonces, el reto del elenco, el elenco estaba, estaba Malia Pérez Díaz que decía, sale perro, desde la, desde las patas del, sale perro, y entonces, bien pronunciado, sí, muy bien, perfecto, y con una voz bien entonada, y parece que alguien le dijo a Tania, Tania tiene que salir, hay un perro que se está cogiendo caña, entonces Tania, que agarraba, tenía una bolsita de maní, y le tiraba maní al perro, quítate perro, quítate perro, total que nadie hacía nada, y el perro pegado estaba, hasta que finalmente se montó, un señor caritativo, y le quitó el perro a Tania, no, no, no se puede dejar de chavar, todo lo que lo recordamos, nos reímos mucho, pero eso es lo bueno del teatro, las cosas en vivo, las cosas que están sucediendo, es lo que más recuerdos dejan, y más experiencia dejan también, a mí me ha pasado, bueno, desde cualquier cosa, una vez en San Antonio de los Altos, se paró un tipo, dijo, Emilio, deja la política, cuando tu presidente, deja el payaseo, yo le decía, muy bien dicho, muy bien dicho, a mí me pasó una vez, yo me acuerdo, bueno, ese fue otro montaje, muy accidentado, una cosa loca, que se llamaba Fiero Amor, que la escribía Ibsen Martínez, y la dirigía José Ignacio Cabruja, y ella tenía un elenco, bueno, una maravilla de elenco, pero era un elenco, que era bastante fiestero, pues, digamos, le gustaba tomarse su roncito, bueno, el caso es que había, la obra era larguísima, había unos cuadros, y había un cuadro, donde estaba, Freddy Galaví, que en paz descanse, gran actor, gran amigo, y el enano Rodríguez, ellos tenían una escena, y entonces, esas cosas intelectuales, los habían vestido, como los enanos del oro del ring, de la ópera de Wagner, bueno, ellos hacían su, ellos empezaban el cuarto acto, el oro del ring, y eso duraba como, nada, dos minutos, y después, venía otra escena, ellos pasan dos minutos, pasan tres, cuatro, cinco, diez minutos, y de repente, empieza a caer, ¿qué mierda pasa aquí? ¿qué está pasando aquí? pero esta gente, no, ellos improvisaron, ellos empezaron a improvisar, porque eran cómicos, ellos empezaron a improvisar, y ellos se hicieron, una obra, completa, diferente, bueno, ¡pum!, tuvieron que zumbar el telón, ¡tah!, ¡tah!, para afuera, y a mí me pasó, que claro, como estaban acostumbrados, y que tenían que tener cuidado, que zumbaban el telón, cada vez que pasaba algo, la cosa, como que se distorsionó, eso había unas, en la sala de las murias rojas, cuando eso funcionaba, tal, entonces, había unas tarimas de madera, que las había hecho José Sala, y entonces, yo tenía un personaje, que era, este, Madame de Stel, que era, este, del siglo XVIII, todo espectacular, así sentada, en un diván, con un abanico, ¿sabes? Ajá, ¿sabes? Divinísima, y Gustavo Rodríguez, era, este, también, no me acuerdo cuál personaje, Danton, creo que era, que tenía, venía a conversar con ella, pues, eran amantes y tal, total, que entra la tarima, yo estoy así, divinísima, con el abanico, y el vestido de época, y todo así, bueno, además, acuérdate que tenía, 24 años, estaba muy estupenda, entonces, yo así, y de repente, yo siento una vaina, que baja, pa, pum, arriba de la nariz, entonces, ¿qué pasó? El telón bajó, antes de tiempo, antes de que la, la, la plataforma de madera bajara, y lo único que se vio en escena, fueron las paticas mías, así, arriba del sofá, y yo, yo, ay Dios mío, me hicieron la chama, y el cabrón me decía, usted digna, usted siga, usted siga como si nada, y yo pues, y no ha pasado nada, no, lo volvieron a levantar, y yo, otra vez, como si nada, no, bueno, pero eso era increíble, tú sabes que, que pienso yo de, de Galavís, que él era, un cómico, que no quería ser cómico, sí, pero no podía con él, es que, pero no podía con él, bueno, con esa cara, como se hacía, no, no, era imposible no ser cómico, o sea, lo intentó todo, y no, y no, era cómico, y en Galavís no había cuñas, que hiciera que no se pegara, sí, no, era increíble, la cuña de la chicha, la cuña de la sopa de pollo, este, la otra, cuál era, tres cuñas, que las tres frases, todavía las dice la gente, todavía, y cuando él hacía, el monólogo, en el día que me quieras, que era, el manifiesto comunista, que aquella cosa era, o sea, se supone, bueno, claro, esa obra es muy, muy sarcástica, y tiene mucho humor, pero es que cuando Frey salía, a hablar del manifiesto comunista, la gente, o sea, la platea se venía abajo, de la risa, yo no sé si era un inconveniente para él, él hablaba de los ejecutivos, ese fulano es una rata de albañal, yo tenía años que no oía albañal, los conocía a todos, oye, qué grato oírte, o sea, qué privilegio tuyo, de los, los que estás nombrando, o sea, no es fácil decir, por ejemplo, cuando yo estaba allá, que estaba Gustavo Rodríguez, que estaba fulano de tal, que estaba, o sea, la playa de estrellas, y de gente importante para el teatro, esos fueron mis mentores, yo tuve esa suerte, qué bárbaro, qué suerte, qué genial, tuve más, Hugo Ulibe, que también fue un maravilloso director, que yo me acuerdo que una vez, esa es otra, esa es otra anécdota, yo estaba en mi casa, o sea, yo todavía vivía con mi papá y mi mamá, y estaba entrando en la escuela de Gonzalo Camacho, y Ulibe era el profesor, Ulibe es uno de los más grandes directores de teatro que ha habido aquí, él es uruguayo, pero bueno, vivió aquí muchos años, y entonces, este, bueno, yo voy a hacer mi, entro en la escuela, porque había hecho mi edición, me habían aceptado y tal, y entro, y me toca una clase con él, y por supuesto la calle, o sea, la primera clase fue, yo no sé ni lo que hice, más malo que el carrizo, pero algo vio, entonces resulta que él me llama para mi casa, casa de mi mamá, me dice, mire que la llama el maestro Ulibe, y yo estoy creyendo que es mi hermano Julio que está jodiéndome, llamándome, echando vaina, y yo digo, ay, déjala ridículas, pero yo no sé ni una ridícula, que estoy llamando para que no vayas a faltar a la clase de mañana, porque sé que te fuiste hoy un poco preocupada, pero sí, la cagaste, si es verdad, pero tienes, yo te veo que tienes, 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 tienes temperamento, sobre todo mucho temperamento, mañana te quiero ver en la clase, porque podemos sacar cosas de ti, mañana te queremos aquí otra vez, ay, déjala mamá, güey, déjala ridiculez, ya Julio, cállate la jeta, que no, ay, ya, ya, no te estés haciendo el que no es, y de repente veo que mi hermano Julio entra, y yo, oh, tú, tú no me acabas de llamar, porque te voy a estar llamando yo a ti, este, pero tú no, tú no me estabas, tú no te hiciste pasar por el maestro Ulibe, maestro Ulibe, estás loca, oh my God, bueno, por supuesto, el día siguiente fue para mi clase, después el maestro Ulibe, fue director de la Compañía Nacional de Teatro, hicimos este, el espíritu burlón con Mariano Álvarez, que en paz descanse, que también fue, otro de mis mentores y gran, pero muy, muy gran amigo, y yo hice con él muchas cosas, hicimos muchas cosas juntos, pero, este, me acuerdo también que el maestro Ulibe, en una de esas que estábamos haciendo, yo estaba con mi milazo haciendo, el espíritu burlón, y entonces había un pleito de que, quién tenía, este, el primer crédito, que si yo tengo el primer crédito, en el, en el programa, entonces tú tienes el primer crédito, en la mezanina, no, que si yo tengo el primer crédito, y Ulibe un día se le ha dicho, y este par de huevona, si Ben Davis y John Crawford se pudieron poner de acuerdo, porque este par de huevona anda en esto. Oye, pero que, que, que grato, que grato recordar todas esas cosas, y, y sobre todo, que, que la generación nueva, estamos, estamos haciendo una campaña, para que los canales de televisión, empiecen a reponer, todas las cosas que se hicieron en televisión, buenas en este país, o sea, de alguna forma, aprovechen el contenido, ya que no pagan un coño de royalty, claro, y ya que le, se pasan por el forro, los derechos de todo el mundo, bueno, derechos normales, nosotros ya no, por lo menos aprovechen, y enseñenle, a, a las generaciones nuevas, que aquí se hicieron muchas cosas buenas, si se hicieron, se hicieron muchas, muchas, incluso, no, no vamos a hablar solamente de las telenovelas, se hicieron series, se hicieron, bellísimas, las cosas de, de lo que hizo el canal 8, en aquella época, lo que, lo que hizo históricamente, la serie de Rómulo Gallego, el ciclo de Rómulo Gallego, que fueron bellísimas, el ciclo de Arturo Slarpietri, todas esas cosas, deberían reponerlas, deberían permitirles, darles el privilegio, que la gente vuelva a ver a los actores, que todavía, bueno, algunos, lamentablemente, fallecidos, pero la mayoría están vivos, como Caridad Canelón, como Elba Escobar, este, la misma Marina Bárbara, que todavía están vivos, y entonces, que sería bueno, que la gente, que la gente viera, lo que se exigía, o lo que nos exigíamos nosotros, como artistas, en esa época, no tenemos que importar, historia televisiva, no tenemos que importar actores, tenemos los nuestros, que son muy buenos, que son muy apreciados, en el mundo, solo falta que nosotros mismos, los apreciemos, y para eso, tenemos que ponerlos, exhibirlos, que se vea ese trabajo, y que se cree, un arraigo, por el arte, la cultura venezolana, aunque sea de televisión, porque yo sé que hay, sus detractores, pero aunque sea de televisión, ver ese trabajo, va a ser más fácil, va a ser barato, no les va a costar nada, y para los que están todavía vivos, va a ser un homenaje, muy, muy merecido. Sí, señor, Carlota, tú no sabes, el orgullo, que tengo de que hayas venido. No, el orgullo lo tengo yo, de que tú me hayas invitado, siempre te he admirado, enormemente Emilio, yo pienso, que tú eres, todo lo que está bien, en este país. Pocos piropos, pocos piropos así. Muchas gracias, muchas gracias, gracias a ustedes. Yo te quiero. Este episodio fue presentado por, Changan Auto, Miami es tu inversión, Ron Diplomático, Seguros Cualitas, Lido Hotel Venezuela, Juan Auto Parts, viajando a los roques.com, 9 grados Premium Mixers. Suscribámosle, Y no es que no.